A lo largo del país, CONAF está plantando árboles nativos en distintos colegios para incentivar a los niños y niñas con la educación ambiental. En el Maule, esta iniciativa se concretó en una escuela de Curicó, donde se plantaron especies como el quillay, el peumo y el maitén. Telecanal de Talca nos cuenta más. CONAF está plantando árboles nativos en centros educacionales a lo largo del país. En el Maule, la iniciativa se llevó a cabo en la escuela La Obra, ubicada en el kilómetro 0,9 Camino Los Castaños Los Niches, comuna de Curicó, buscando recuperar el entorno de este establecimiento educativo. Estamos elaborando también programas de educación ambiental por niños, porque sabemos que ellos son los que van a proteger y cuidar nuestro recurso forestal, tanto lo que contribuyen bosques o ecosistemas forestales, como también los árboles que están en parques urbanos, los árboles urbanos que tienen un rol importante también en la ciudad. Realizaron la plantación de árboles nativos de las especies quillay, peumo y maitén, las cuales forman parte de los 100 árboles nativos que se entregarán en esta primera etapa. Nosotros aquí pasamos la mayoría del tiempo y nos parece espectacular porque es donde más nos gusta estar aquí, entonces que nos hayan regalado estos árboles como para que el lugar esté más bonito, sea más natural, nos parece muy bien. El programa de arborización que impulsa CONAF en el Maule desde el año 2010 ha entregado más de 2 millones de árboles. Para este año se ha previsto entregar 20.000 plantas. Un espacio que está abandonado y que próximamente se va a transformar en un recinto de un área verde con árboles que corresponde a un sector educativo. Durante el 2022 CONAF entregará especies nativas a pequeños propietarios forestales, centros educacionales, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil con el fin de fomentar la educación ambiental.